Buenas tardes amiga, me puede hacer falta de cuidarme de mi primo que es ciego, ya vengo, no me demoro Bueno mi gente, hoy vamos con la broma del ciego peligroso, sin tanto preámbulo, vamos al video Mi vida, será que ustedes me pueden ayudar teniéndome aquí mi primo que es el ciego Acá voy a sacar una copia aquí no me demoro, si? Si, bueno Cuídemelo, oyeron? Amigo te vas a sentar No 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 Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Porque le pegaron a mi primo Que paso? Porque le pegaron a mi primo Una broma mami, ven Saludito a la cámara Opa Hermano Me puedes colaborar ahí que el primo es ciego ya, para que me lo tengas un momentico ahí que voy a sacar una copia de aquí Oite A donde, a donde? Papi voy a decir un momentico, dos minuticos, no me demoro Un momentico ahí Ya, cuídalo ahí, cuídalo ahí No Que paso? Que buena mi de ayer Que buena mi de ayer Qué increíble Que pase? Que joka Buenas tardes amiga Me puede hacer cuando cuidarme a mi primo que es ciego? Ya vengo no me demoro es como un bubo sordo, como que no se escuchara pues si ven y usan no ponen cuenta, o no se quede para ir y como se ve en su casa, en su casa, en su casa en su casa, en su casa ¡ahí estoy! ¡ahí estoy! ¡ahí estoy! ¡ahí estoy! ¡me puta! ¡ay usted qué! amiga, ¿qué pasó? amiga amiga, ¿qué pasó? ay no, me asustó, yo pensé que iba a sacar un aro no amiga, una brumita allá saluda a la cámara allá amiga, saluda a la cámara ¿qué asustó mi amiga? ¿qué asustó mi amiga? ¿qué asustó mi amiga? no, buenas tardes buenas tardes